No tenemos amigos entre los poderosos, por eso no tenemos ni un euro de crédito. Hacemos la campaña con 100.000 euros para toda España. No tenemos amigos entre los poderosos, pero tenemos muchos amigos entre los preferencistas, entre los estafados, a los que les han estafado desde las instituciones financieras. Tenemos amigos entre la gente sencilla, entre la gente normal, entre esa gente sencilla que hace cada día cosas extraordinarias. Por eso el fin de la campaña, que son siete días, que siete días dan para mucho todavía, es para nosotros un arreón importante para que los ciudadanos den la vuelta a las encuestas en las urnas. Piense en lo que hemos hecho, en lo que hacemos. No en lo que le decimos o lo que otros dicen, piense en lo que hemos hecho. No piense en las ofertas, sino júzguenos por lo que hacemos. Y la verdad es que eso nos da mucha energía. Me decía una ciudadana ayer mismo en Vitoria, en las calles de Vitoria, sería una enorme injusticia que no estuvieran ustedes en las instituciones. Y sería una enorme injusticia porque parece que nadie les perdona lo que han hecho con Bankia. Y yo creo que los de Bankia no nos perdonan, los poderosos no nos perdonan. Pero los ciudadanos están muy agradecidos. Por eso la injusticia la van a remediar votando el día 24 a los candidatos de Unión Progreso y Democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!